Los operativos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en calles de Herbosillo se mantendrán de manera indefinida, así lo dio a conocer el comandante Néstor Manuel Plasencia Zúñiga, encargado de despacho de la corporación. También indicó que las acciones están arrojando resultados positivos, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a apoyar el trabajo que se está realizando a favor de la seguridad de todos. Señaló que los operativos es una reacción de la Policía Estatal de Seguridad Pública ante los hechos delictivos registrados recientemente. Indicó que con estos operativos se han asegurado armas de fuego y drogas, y se ha logrado la detención de personas que contaban con orden de aprehensión. Entiendo que a veces es un tanto molesto, pero tratamos de hacerlo un poco más fluido y dar resultados, porque hemos tenido buenos resultados en ese tipo de operativos. Explicó que los operativos se están desarrollando en diferentes horarios, en sectores donde se tienen reportes de incidencia delictiva. Dijo que estos operativos también se están realizando en otras comunidades del Estado, donde la corporación cuenta con presencia. Puntualizó que el objetivo es brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, así como asegurar drogas y armas de fuego, y todo lo que sea constitutivo de delito. Martín Vallejo, Meganoticias.